Rusia está incrementando la producción de misiles hipersónicos, así como de otro tipo de equipo militar y municiones, según comunicó este martes el director industrial de la división de armas de la corporación estatal rusa Rostk, Bekhev. Los volúmenes de producción de varios tipos de armas aumentaron de 2 a 10 veces, aseguró, señalando que la fabricación de algunos modelos concretos incluso creció en decenas de veces. En primer lugar, el aumento se produce en los tanques y vehículos de combate, vehículos ligeramente blindados, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, sistemas de lanzallamas pesados, agregando que los dispositivos ópticos y armas de destrucción también forman parte de la lista. También se amplió la producción de misiles para los sistemas Kinzal, Iskander y Pantsir, bombas aéreas, artillería y proyectiles para tanques, entre otros, precisó. Paralelamente estamos llevando a cabo nuevos desarrollos en el campo de las armas de alta precisión. En particular, estamos creando una nueva generación de municiones para el obús autopropulsado Malva, incluidas las guiadas, que proporcionarán una ventaja sobre la artillería de los países de la OTAN, indicó Ozdoj.